¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Rubén Sánchez, Facua. ¿Qué tal? Un saludo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, estáis muy activos. A fin de cuentas, representáis a los consumidores y estáis activos con el tema de los bulos, la desinformación, porque la gente tiene derecho a recibir noticias verídicas. Y te quiero preguntar por esto, además, a partir de un sonido que se recuperaba de esas conversaciones del comisario Villarejo, de Ferreras, de Mauricio Casals, uno de los jefazos del grupo Atresmedia, editor de La Sexta, hablando y reflejando muy bien que no es que se muestre aquí una intención de hacer periodismo e informar. Lo que se muestra claramente en este audio que vamos a poder escuchar es cómo planifican a quién darle una hostia, quién tiene que sufrir. Eso no es periodismo. Eso es planificar cosas sucias. Vamos a escuchar esta parte de este audio. Villarejo, Ferreras, Mauricio Casals, y te pregunto. ¿Por qué me escucha? Me pide y te digo, no, pero tú me has dicho, no, yo tú me pide y te digo, luego haz lo que tú quieras. ¿Qué tiene Podemos? Tiene un montón de gente que no es que sea de Podemos, es que votan a la contra. Contra o no a la contra. Si este país estuviera mejor, no votarían eso. Votarían eso. Pero como ellos son absolutamente incapaces de reconocerlo en términos generales, de reconocerlo a Jorge y Patrón, pues tenemos un tipo de problema que nos han vuelto a colocar el estigma de que nosotros ponemos en nuestra participación. Y o somos capaces de intentar quitarnos esto, o vamos cagando. Y todo esto nos ha jodido mucho Pedro Sánchez que vuelva a estar en plena campaña contra nuestro. Porque mientras Margarita está absolutamente en nuestro favor, y hoy, muy bien, pero Pedro Sánchez conmigo al público y dice, a ver, si yo hago caso de la postura. Muy pronto, ayer, muy pronto. Yo creo que va a sufrir estas dos semanas. Sí, porque me confía a mí, eh. Va a sufrir... Pedro va a tener dos o tres problemitas después. Antonio, ¿cómo se te ocurre a este hombre decir un día, quince días antes de las elecciones, vamos a sacar una ley contra las prostituciones aquí, y su suegro con puticlub, y su padre? Pero no me jodas. Hay que salir. Rubén Sánchez, Facua. Para ti esto, ¿qué representa pensando la ciudadanía que, oye, se acerca a los medios de comunicación pensando que se va a informar? Bueno, es una más, ¿no? Igual que es muy burdo, pero vamos con ello, es diferenciar, que es lo primero que tendríamos que hacer los ciudadanos, los consumidores de información, diferenciar que una cosa es la línea editorial, que cada medio puede tenerla más a la izquierda o a la derecha, de una tendencia partidista, que ya eso no está especialmente bien, a incluso estar dispuesto a soltar bulos, soltar informaciones, o más bien desinformaciones, que no están contrastadas, son puras difamaciones dentro de lo que sería un periodismo o pseudo periodismo de campaña, para destruir a un determinado enemigo, en este caso una persona, un personaje político, un partido político o un gobierno. Yo creo que eso está muy alejado del periodismo, o del más periodismo, que tanto preguna Ferreras. Claro, es que en este caso me parece interesante ver cómo queda el descubierto, el hecho de que planifican, oye, por temporadas, según los intereses que tienen, ahora vamos a, como dicen ellos, a darle una hostia o va a sufrir Pedro Sánchez. Ahora mismo estamos hablando de quién es el presidente del gobierno. En otro momento vimos, es muy burdo, le dije a Inda, pero vamos con ello, lo que afectaba a Pablo Iglesias, es decir, lo que se refleja es que no se hace periodismo, lo que se refleja es que teniendo una ventana, teniendo una televisión, que por cierto se concede con licencias que otorga la administración para informar con rigor, no para manipular, eso se utiliza esa ventana para hacer campañas y decir, venga, va a sufrir estos días. Esto se lo están diciendo al comisario Villarejo. Esto es muy serio, porque están utilizando medios para sus fines que no son precisamente periodísticos. Además, lo decía, un medio con una licencia específica, es decir, es un canal de televisión, uno de los principales canales de televisión del país. Esto no es un digital que pueda montar cualquiera con un determinado capital, con un objetivo que puede ser espurio, pero que en cualquier caso no está vinculado al hecho de que un gobierno te haya dado una concesión para cumplir una serie de parámetros. En cualquier caso, tampoco está muy claro cuáles son los parámetros que tenemos que cumplir periodistas y medios de comunicación, y ahí tú sabes que en estos días se ha pretendido abrir un debate, igualmente, yo creo que es un debate extraordinariamente complejo. Hablaba incluso ahora el presidente del gobierno de la posibilidad de plantear que los periodistas tengamos que estar colegiados para que eso sea una mínima garantía de calidad. Eso no sirve absolutamente para nada. Los colegios profesionales pueden hacer una magnífica labor, si es que la hacen, algunos sí, algunos no, pero a un periodista, al oficio del periodismo, no se le puede plantear una vinculación con una colegiación. Entre otras cosas, porque eso no garantiza nada. Que un periodista esté colegiado, yo, por ejemplo, no lo estoy, no significa que haga mejor periodismo, que no difunda bulos, que rectifique cuando hace las cosas mal. La colegiación no es garantía de nada, por tanto, y yo creo que no queda más cosa que explorar, por un lado, las causas judiciales que hay que abrir contra quienes se dedican al pseudo periodismo de la difamación, del bulo, y ahí las víctimas tienen que emprender actuaciones por derecho de rectificación, derecho al honor, y también por infurias y calumnias, y se opta por la vía penal. Y, por otro lado, la publicidad, las concesiones de publicidad institucional tendrían que calibrarse muy bien y, sobre todo, que hubiera una transparencia. Quizás ahí sí que la legislación tendría que imponer, en cualquier tipo de medio de comunicación, la obligación de publicar, igual que tendrían que publicarlo las administraciones, qué dineros recibe, de qué administraciones y por qué motivos. Recordemos que ha habido por ahí incluso algún medio, el canal de Javier Negre, que había recibido dinero de la Junta de Galicia, del gobierno del PP de Feijó, por una serie de campañas de las que luego nunca más se supo y no está claro ni tan siquiera si las llevó en marcha, si las puso en marcha, si las difundió, o eso fue, de alguna manera, como muchas veces se sospecha en distintos medios, de pago por favores prestados o por prestar, de darle dinero a medios que saben que van a tratar bien al partido que gobierna o que van a atacar con bulos incluso a los otros partidos, a los partidos que pueden ser rivales del gobierno de turno a nivel autonómico o un partido que esté gobernando a nivel nacional. Bueno, en este caso lo que es evidente es que el presidente del gobierno debe saber, ahora que se está hablando tanto de la desinformación, que lo que no tiene mucho sentido, es directamente reprobable, es que se concedan, por ejemplo, entrevistas a quien ha quedado mostrado que se reúne con Villarejo y con Casals y hablan de a quién le van a hacer campañas o de dar desinformación a sabiendas de que es muy burda y luego darle las entrevistas, conceder las entrevistas. Digamos que eso es una absoluta incoherencia o, por ejemplo, apartar a periodistas de la televisión pública de programas que van bien. Es otra absoluta incoherencia con decir que uno defiende el periodismo decente, porque, hay que decirlo, también, por ejemplo, dar un premio de la Guardia Civil a Ferreras con todo lo que hemos oído ya, porque se lo dieron después. Eso sí que es una cosa absolutamente incoherente con defender la calidad del periodismo. Pero bueno, quizás aquí compensa a ciertos políticos el que hoy te atacó pero mañana te ayudo y a lo mejor asumen que esas son las reglas del juego, de un juego absolutamente repugnante y luego pues siguen dando favores, entre comillas, concediendo entrevistas en exclusiva a esos medios que, por otro lado, están haciendo cosas un tanto sucias. Porque para ti, ¿este audio qué reflejaría? Es decir, ¿refleja intercambio de favores? ¿Refleja actitudes mafiosas? ¿Refleja una forma de hacer negocios utilizando los medios de comunicación para chantajear, para amenazar, para poner en riesgo a las personas? No sé, ¿qué refleja para ti este audio y lo que se oye en este audio? Bueno, se ha hablado mucho de que Villarezo era una fuente y que como fuente, pues era lícito que determinados periodistas acudieran a él para recibir información que luego podrían contrastar y que eso no se puede poner en tela de juicio. El problema es que aquí, a la fuente, se le está diciendo, vamos a ir dando hostias durante esta o estas próximas semanas al presidente del gobierno. Es decir, a la supuesta fuente, que yo creo que no es tanto fuente ya, se le está contando lo que se va a hacer y por lo tanto aquí ya las reglas del juego cambian absolutamente. Ya no es un periodista hablando con su fuente, ya es tramar algo y hacer partícipe, en este caso a Villarejo, de lo que se está tramando. Es cierto que el audio es corto, no se profundiza mucho y no llega al extremo del que conocemos todos relacionados con INDA, Podemos, donde una información que se sabía que era claramente falsa, que era muy burdo, a cerrar se daba igual y en cualquier caso iba con ello, la difundía y que luego la víctima se defendiera, entendiendo que el derecho de defensa, el derecho de réplica, ya con eso garantizaba las reglas del periodismo. Y periodismo no es lanzar un bulo a sabiendas para que luego la víctima del bulo pueda dar su contraversión, eso es otra cosa. Ojo, porque estamos en este contexto hablando de Mauricio Casals, es uno de los jefazos del grupo Atresmedia, de Ferreras, con la capacidad que tiene un programa diario para decidir a quién se le dan hostias, según dice él, y el comisario Villarejo. Estamos ahí con gente muy importante con poder mediático, poder de intoxicar, poder de hacer daño a personas. Sí, y últimamente, además, vivimos ese revival tan extraño dentro de lo que es el poder de intoxicar, de dar determinado poder también, o de querer dar determinada credibilidad a entidades que ya se entendían que habían desaparecido por completo del mapa porque se sabía cuáles eran sus prácticas. A mí me parece que es absolutamente repugnante que hoy en día se le vuelva a dar voz a manos limpias, después de que trascendiera en su momento. Independientemente de que al final la sentencia del Supremo es culpar a Bernal, creo que se conoce que pidieron millones de euros a cambio de desimputar a la infanta Cristina. Ellos eran los únicos responsables de la imputación, además luego sale a suelta, y una institución, una pseudoorganización, un pseudo sindicato que ha pedido dinero a cambio de sacar a alguien de una causa judicial, ahora de repente se le da cierta credibilidad, incluso se saca en portadas de medios de comunicación, como si fuera alguien, como si tuviera algún tipo de elemento de información importante, el decir en los próximos días va a trascender algo potente contra el presidente del gobierno, como ha hecho algún medio poniéndolo en boca de Miguel Bernal, del responsable de manos limpias, pues yo creo que no es que no se quiera, no es que no se aprenda la lección, es que no se quiera aprender la lección. Medios que tienen como objetivo distribuir determinados partidos gobiernos, de izquierda o de derecha, en este caso el PSOE, pues se permiten dar credibilidad a alguien que saben absolutamente de sobra que a lo que se dedica no es precisamente limpio. Es curioso porque hay nombres que aparecen de forma reiterada cuando estamos hablando de la actualidad en España, tú estás hablando de manos limpias, el nombre de Ferreras, el nombre de Villarejo, el nombre de Mauricio Casals, llamado el príncipe de las tinieblas, yo en el príncipe de la verdad en mi libro hablo de este tipo de gente, pero es curioso como luego uno puede ver que hay intercambio de favores, hay protección entre unos y otros, hay formas de, venga, ahora yo te voy a hacer sufrir, que dicen ellos, vamos a dar una serie de contenidos, porque yo ni siquiera ya me atrevo a llamarlo información o noticias falsas, porque una noticia falsa es una mentira, contenidos para presionar a gobernantes y de esa forma que pretenden obtener, pues pretenden obtener que a cambio ellos aflojen en otra cosa, eso no es información, eso no es periodismo. En el caso de esto, de esta gente, de estos nombres que se reiteran, principios de las tinieblas, Ferreras, Villarejo, ¿por qué crees que aparecen estos como perejil de varias salsas? Bueno, a ver, están en el ajo en todo, porque realmente son los que manejan la información al máximo nivel en España, ¿no? Yo creo que Ferreras tiene la capacidad de quitar de en medio a determinados políticos, no ha podido hacerlo con el presidente del gobierno, pero Ferreras ha contribuido muchísimo a quitar de en medio a Pablo Iglesias, ¿no? Y quitar de en medio a Podemos. Ahora ya que estén dentro de esas salsas de las que habla, que son escuchas relacionadas con causas judiciales que están abiertas y con conversaciones pues bastante lamentables, bastante impresentables o bastante repugnantes, pues eso ya va mucho más allá, ¿no? Aquí se permiten incluso esas, no sé si venganzas o castigos contra determinadas voces a las que expulsan de su programa y hemos visto reiteradamente cómo ese partido político Podemos desaparecía del programa de Ferreras, salvo para recibir críticas o ataques, no se entrevistaba a sus líderes, ¿sabes? Lo hemos hablado yo mismo y mi organización, Infacua, estamos siendo víctimas igualmente de una censura, de una cancelación, de un veto por parte de Ferreras, por parte de la Sexta, llevamos ya más de cuatro años sin aparecer en ningún programa, sin que nos entrevisten en ningún programa de la Sexta, aunque en nuestro caso no es que sea una venganza, es un castigo, pero no sabemos exactamente los motivos porque no hay ninguna información y nadie nos cuenta ninguna información relacionada con el origen de ese veto que estamos sufriendo y cuál fue el momento en el que se tomó la decisión y por qué motivo. Bueno, hablabas antes de Pedro Sánchez y de haberle tumbado o no, cuidado que Sánchez ahora es presidente del gobierno, recuperó el liderazgo del Partido Socialista, pero hubo un momento en el que lo perdió y ahí hubo una serie de manos y de agentes que participaron. Eso Sánchez lo sabe. Lo que pasa es que luego el tiempo pasa, los cromos se van intercambiando de otra manera, los movimientos, las acciones, los intercambios de jugadas y en fin. Por cierto, Rubén, te quería preguntar porque tú has publicado estos días que has ganado varias sentencias, por ejemplo, con nombres como Eduardo Inda, Javier Negre, Rosa Díez. Te quiero preguntar de forma concisa, sentencias que has ganado que tengan que ver con Eduardo Inda, íntimo de Ferreras. ¿Por qué? Bueno, sentencias por derechos de rectificación, por haber publicado informaciones que eran absolutamente falsas sobre mí. En este caso, yo pedirle algo tan básico como, mire usted, de mi versión. No publique que es usted un mentiroso, sino sencillamente de mi versión. Usted inventa, por ejemplo, que yo he llamado homófobo a un dirigente de Ciudadanos en Andalucía, que además era homosexual. Publique que yo no he llamado homófobo a ese señor y se negaba. Lo llevé a los tribunales, gané, pero volvió a insistir en que no, y presentó un recurso ante la audiencia provincial y volví a ganar. Y así en varias ocasiones. Igualmente, con Javier Negre he tenido varias demandas. Son ya, creo, cuatro causas judiciales que le he ganado también por derecho de rectificación. Está empeñado a lanzar bulos sobre mí, sobre mi organización. Y bueno, le voy ganando batalla tras batalla en los tribunales, pero es cierto que esto agota. Y no todo el mundo tiene la capacidad, el tiempo o los recursos económicos cuando son causas por derecho al honor, que esas sí requieren contratar un abogado, no las de rectificación, pues no pueden. Y lo que está claro es que uno no puede estar siempre diciendo si te atacan, si te difaman, vete a los tribunales. Porque ¿qué pasa si te están difamando todos los días decenas de personas? No puedes ir a los tribunales contra todo el mundo, ¿no? Y ahí es cuando entra en juego el propio ciudadano, el propio consumidor de información o de desinformación, que tiene que ser mucho más crítico con lo que selecciona, con las fuentes a las que les da credibilidad. Digo las fuentes a nivel de medios de comunicación, personajes conocidos, etcétera. Si no ponemos en tela de juicio las cosas que leemos y nos creemos cualquiera que nos llegue, pues evidentemente así estamos contribuyendo a esta basura informativa que vemos continuamente por parte de muchos influencers y pseudomedios. en el caso de INDA ¿cuántas sentencias has ganado? Bueno, en el caso de INDA han sido cuatro sentencias de dos causas judiciales porque en los dos casos se llegó a la audiencia provincial. O sea, que estamos hablando de gente que está en los medios de comunicación y dices han difundido bulos abiertamente y siguen en los medios. Sí, bueno, también es complicado plantear después de que te publiquen un bulo dos, tres, cuatro de que haya sentencia judicial, ¿ahora qué? Porque realmente ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vetar un medio de comunicación? ¿Vas a cerrar un medio de comunicación porque publique uno o veinte bulos? Eso evidentemente no se puede hacer. No podemos poner encima la intención de muchos de entender que habría que acabar y cerrar con medios que publican bulos. No podemos poner encima el derecho a la información. Otra cosa es que ante cada bulo cuando son especialmente graves se puede valorar que el agraviado pues vaya a los tribunales, logre una sentencia, logre una indemnización. Pero yo aquí creo que también sería importante que los jueces que son al final los que deciden cuando algo representa ya sea una información no rectificada o una difamación o un atentado contra el honor, una infuria, una calumnia. Yo creo que ahí los jueces tendrían que ponderar mucho mejor porque estamos viendo en los últimos tiempos tendencias. Hace unos días hemos visto una relacionada con la mujer de Ábalos y un hijo menor de edad del que se publicaron unas imágenes sin autorización por parte del medio digital de Juan Luis Galeacho seis mil euros. Es que realmente hay indemnizaciones que dan vergüenza. Es que cuesta más caro el abogado y el procurador que tienes que contratar en primera y segunda instancia incluso hasta el Supremo de lo que representa la indemnización y a veces no te la aceptan la demanda, no te la aceptan la sentencia con condena en costa. Con lo cual te cuesta más caro abrir los tribunales que la indemnización que te acaben pagando. Los jueces no ponderan bien. En la inmensa mayoría de los casos las cuantías de las indemnizaciones van muy, muy a la baja. Parece como si esto no tuviera importancia, como si hubiera sido el vecino el que te ha llamado cutero, el vecino el que ha difundido una foto tuya dentro de la comunidad de propietarios y no haya sido algo que ha trascendido a millones de personas. Eso es muy grave y no puede acabar con indemnizaciones de dos, tres, cinco mil euros. Porque en el caso de INDA en tu caso ¿ha habido indemnización? ¿Ha habido un pago de alguna multa? No, no porque era una demanda de rectificación y también hay que decir que yo le puse una demanda a INDA por derecho al honor porque publicó un bulo y perdimos y perdimos con condena en costas. Tuvimos que asumir el pago de nuestros abogados y de los abogados del propio INDA. El fiscal decía que sí, que efectivamente había una clara difamación. Había publicado un bulo que había recogido de internet diciendo que siete mil personas nos habían puesto una querella por estafa. Fíjate tú la barbaridad. Siete mil personas nos habían puesto una querella por estafa. Bueno, pues eso. INDA lo publica, es un invento, lo sabe, pero el juez decide que no, que es que era periodismo, que había obtenido la fuente de una página web y eso lo considera periodismo y que todo lo que publica valorando críticamente lo que había ocurrido era porque el hombre se había creído lo que había dado esa página web de un anónimo localizada de internet. Los jueces también tendrían que aprender un poco lo que es la información, lo que es el periodismo, lo que es contrastar una información, porque si no nos encontramos con sentencias que son magníficas, pero también sentencias que son una auténtica aberración en materia de derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, injurias, calumnias. O sea, en este caso de INDA le ha salido a ganar económicamente, porque si cuando ha perdido ha tenido simplemente que publicar una rectificación, en el caso que dices que perdiste tú, tuviste que poner dinero. Le ha salido a ganar. Absolutamente. Es que poner demandas por derecho al honor, que son en las que sí hay indemnización, las de rectificación las pones tú, presentas un escrito, no tienes ni que ir con abogado y luego te publicarán la rectificación, pero no hay indemnización. Pero una demanda por derecho al honor, que es cuando te insultan, cuando te calumnian, cuando te difaman, cuando publican un bulo, ir por esa vía, o ir por la vía penal, cuando ya hablamos de elevarlo al nivel de delito, de injuria o de calumnia, es decir, de acusarte de un delito falsamente, sabiendo que es falso que lo hayas cometido, eso ya son palabras mayores. Hay que tener mucho dinero, eso no lo puede hacer cualquiera, yo no lo puedo hacer todos los días, yo no puedo decir, oye, pues a los 14 tipos que tienen cierta repercusión que me han difamado en los últimos tiempos, les pongo 14 demandas judiciales por derecho al honor. ¿De dónde saco el dinero para abogados? Eso yo y la inmensa mayoría de ciudadanos no tenemos la capacidad de hacerlo y de eso se aprovecha el sistema de bulos que hay en estos momentos, que saben que casi nunca los van a demandar. Otra cosa es que a veces le producen demandas potentes como la que yo le presenté, por ejemplo, en su día a Luis Pineda de Ausban y acabó pagándome más de 100.000 euros de indemnización, sino que me ha dado la capacidad de luego poner algunas otras demandas. Rubén, como representante de los consumidores de Facua, te quiero preguntar por dos asuntos, uno relacionado con lo que ocurre con la polarización, que también es muy relativo a las informaciones, y otro de consumo del dinero público, lo que ocurre con la administración de los dineros de todos, en un tema que también ha cobrado relevancia, que es el dinero que va a la tauromaquia. Se ha publicado, se quita el premio nacional de tauromaquia, unos 30.000 euros, pero también se ha planteado el debate, en este canal lo hacía por ejemplo Willy Toledo, decía, no, lo que habría que quitar es el dinero público que va a festejos taurinos. ¿Tú qué consideras que habría que hacer con ese dinero público que va a este tipo de corridas, encierros, en fin, dinero público que va a la tauromaquia? Sí, yo creo que los que quieran asesinar a toros que se lo paguen ellos, que no tengamos nosotros que poner entre todos dinero para eso, y ya que no están prohibidos los toros en España, pues al menos que no haya dinero público que lo sufra, que aquí ha habido una polémica con el ministro Utasun, que en un momento le entrega un premio a una ganadería, pero realmente lo hace porque se lo había concedido el gobierno anterior, lo había hecho el equipo del ministro IZ, hay una polémica por lo que hace, pero él plantea que no tenía otra que entregárselo porque a la vez se lo entregaba a multitud de personas e instituciones, ahora toma la decisión que yo creo que compensa lo que ocurrió en ese momento de eliminar el premio nacional de tauromaquia, cosa que me parece acertada, pero es el pequeño paso, ahora el siguiente sería garantizar que desde el gobierno de la nación, desde el Estado, no se atribuya ningún tipo de subvención económica vinculada a la tauromaquia, pero luego están las comunidades autónomas, luego están las diputaciones provinciales, luego están los ayuntamientos, la tauromaquia sobrevive por las subvenciones, por el dinero público, porque el nivel de público que tiene ese espectáculo, pues yo creo que es ínfimo y que no podría sobrevivir sin el dinero público. Y le quiero preguntar por la polarización a cuenta de lo ocurrido con el cruce de acusaciones entre el gobierno argentino de Milley y Óscar Puente. El ministro Puente se refiere a Milley con la ingesta de sustancias y responde el gobierno argentino con un comunicado. ¿Qué te parece esto? Bueno, a ver, yo creo que es error táctico el de Óscar Puente que a veces se pasa, ¿no? Y yo creo que esas bromas relacionadas con el consumo de sustancias no se deben hacer. A mí no me parecen aceptables. Otra cosa es que es cierto que lo que dice Milley, las barbaridades que dice Milley, como por ejemplo que habla con su perro muerto a diario, pues hombre, es propio de una persona que igual lo que tiene es un problema mental. Igual si hubiera hecho la broma, entre comillas, con la situación mental de Milley hubiera sido distinto, o igual no, porque al final cuando te lees el comunicado del gobierno argentino no está reprochando las palabras de Puente únicamente vinculadas a ese supuesto consumo de sustancias del que habla. Ya de lo que está hablando es de acusar de corrupción al presidente del gobierno, a su esposa, es decir, es un comunicado que parece que lo ha redactado Miguel Ángel Rodríguez, que lo han redactado los ideólogos del Partido Popular o de Vox, con lo cual, evidentemente, de esto lo aprovecha el gobierno de Milley para atacar una vez más a la izquierda, a esos que nos llaman mierda, porque hay que recordar que Milley dice que la izquierda es mierda y que todas las personas de izquierda somos mierda. Él lo ha dicho claramente, la misma persona que sale con una sierra eléctrica y dice multitud de barbaridades, hoy desde el gobierno le está negando, por ejemplo, tratamientos a pacientes oncológicos. Es una aberración lo que está haciendo el gobierno argentino con sus ciudadanos y ahora se intenta desde la oposición en España plantear que lo grave, grave, grave es lo que ha dicho Puente en el contexto de un curso a unos alumnos. Yo creo que, bueno, se sacan las cosas de Kirchner porque a la derecha le viene muy bien lo que ha ocurrido para poder seguir atacando al gobierno. En mi caso, yo creo que no hay que hacer insinuaciones ni con la salud mental que pueda tener Milley ni con la infesta de sustancias si no hay pruebas de ello. En mi caso, ni salud mental ni infesta. Y más que si habla o no con su perro muerto, lo que me preocupa es lo que haga con el dinero público que va a gente desfavorecida y discursos como que los impuestos no sirven o que la sanidad tiene que ser privada o las calles incluso privadas. Eso es lo que me parece más preocupante ya. Si dice que habla con su perro, pues que hable en la intimidad como si habla con el sum sum corda. ¿Sabes? O sea que no. Pero ni su salud mental ni la infesta de sustancias creo que, ¿sabes? Son insinuaciones que no tienen una base... Sí, sí, son. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que... No es sustancia en la realidad. Entonces, lo veo... Sí, 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 efectivamente. Lo que pasa es que las bromas relacionadas con las drogas son mucho más objeto luego de polémica y con razón que las relacionadas con la salud mental aunque las dos yo creo que efectivamente son reprobables. Sí. Rubén Sánchez, oye, te pido un titular, ¿serías capaz de dar un titular a raíz de lo que hemos comentado sobre la desinformación, sobre cómo la ciudadanía queda indefensa cuando en espacios, ojo, que son licencias públicas, que están ahí porque la gente tiene contacto con los medios y cuando no les ven están hablando de venga, vamos a hacer una campañita ahora contra este, ahora contra este otro, ahora que sufra este, Ferreras, y el príncipe de las tibes, las morcías, Casals. ¿Cómo definirías esto? Como titular, lo único que te podría sintetizar o intentar sintetizar es que nadie va a venir a salvarnos de la desinformación y de los bulos. Nadie va a venir a salvarnos de la desinformación y de los bulos. No va a venir Papa Estado a hacerlo, no va a venir ningún gobierno, no van a cerrar medios de comunicación porque no hay que cerrar medios de comunicación. Lo que tenemos que ser es mucho más críticos los ciudadanos, formarnos mucho mejor en relación a la información, ser mucho más selectivos, saber de dónde vienen las informaciones y destripar nosotros las cosas para intentar averiguar qué es un bulo y qué es una información al menos veraz. Otra cosa es que cuente la verdad, pero por lo menos que tenga ánimo de dar una veracidad en lo que cuentan. Pero no hay ninguna solución real de fuera. Somos nosotros los que tenemos la poca solución que hay a todo esto, que ser críticos como consumidores de información a fin de cuenta. Yo en esto también discrepo contigo. Yo sí creo que la ciudadanía tiene una responsabilidad, pero también creo que las autoridades tienen mucha y deben velar por la veracidad y la calidad de la información y hay cosas que de entrada ya se pueden... Déjame terminar porque esto es importante. Y hay cosas que de entrada ya se pueden y se deben hacer. Y ha dicho antes que no tiene un pase que se dé el premio de la Guardia Civil a este tipo de gente cuando ya les hemos oído. Como decían, es muy burlo, pero vamos con ello. No tiene un pase con presidente de entrevistas, alguien al que hemos oído ya como con Villarejo y con Casals hablaban de dar material que era muy burdo pero lo ofrecían a la ciudadanía, por ejemplo. Y luego ya habría muchísimo que hablar de quién tiene esa tribuna diaria y ese poder cuando ya hemos visto y hemos comprobado esa actitud. Con lo cual, sí, la ciudadanía, por supuesto, que tiene una capacidad de elegir lo que ve y lo que no, pero por supuesto que los poderes, claro, que tienen más que la ciudadanía, de a quién protegen y a quién quitan del medio. Esa es la clave, a quién protegen y a quién quitan del medio. Y luego ya que hablen de la calidad de la información, de la desinformación y que se llenen la boca de que están queriendo defender la libertad de prensa y la calidad informativa. He dicho. De acuerdo, pero ya te digo que yo desde, digamos, la postura derrotista parto de que eso no va a ocurrir. Los gobiernos no van a hacer lo que tienen que hacer, las cosas van a seguir como están y ahora, bueno, de lo único que habla el gobierno o el PSOE es de lo víctimas que son de difamaciones. Han salido ahora a decirlo con mucho más énfasis que cuando su vicepresidente segundo era víctima de difamaciones, de acoso, etcétera, etcétera. No lo hacían con tanta virulencia como lo están haciendo ahora. Bueno, tocaba, es cierto, pero no va a cambiar nada. Yo creo que las cosas van a seguir exactamente igual, lamentablemente. Por eso digo que al final o nosotros intentamos resolver mínimamente esto siendo muy selectivos y muy críticos o desde luego no esperemos a que venga un gobierno a hacerlo porque por desgracia, de momento, yo creo que las cosas no van a cambiar absolutamente nada. Hay casos de un montón de gente que sufre y que la desinformación y las campañas, hay casos célebres que se están comentando como Mónica Oltra últimamente, pero también hay una serie de gente que ha sufrido el poder de esta gente que están en tribuna diaria mediática y que hacen y deshacen y que intercambian favores del poder político y del poder mediático. Dicho que da, Rubén Sánchez en defensa de los consumidores desde Facua es bueno abordar estas cosas ahora que tanto se está hablando y vamos a seguir hablando por supuesto de los manipuladores y de la desinformación. Rubén, muchas gracias. A ti un abrazo. Y animamos a la gente a que sí, que tome nota y que también tome la iniciativa de lo que ven y lo que dejan de ver. Gracias Rubén. Venga, si al final estamos de acuerdo. Y si no, pues es bueno discrepar sin juego sucio. Hablamos, Totalmente. Abrazo. Abrazo.